Bueno, sí, la verdad es que estamos acá en Neuquén porque la idea de hacer una lucha en conjunto con los compañeros de Cerámica Sanón, Cerámica Neuquén, estamos todas las fábricas poniendo el mismo problema, la verdad es que estamos bastante complicados, la situación política que está llevando el gobierno nacional nos está perjudicando bastante, así que en Cutralco, por ejemplo, los de Cerámica Cercing Pad, tenemos la problemática de que hasta ahora por ahí, como yo muchas veces digo, tenemos dos posibilidades, o pagamos los impuestos o comemos, porque bueno, con los incrementos que han venido se nos ha complicado bastante, aparte de que es lógico de que por la política esta, bueno, todos los incrementos y todos los aumentos que han venido se nos ha complicado bastante porque se han bajado las ventas, la lluvia también nos ha perjudicado y que por ahí nos cuesta con el tema de la materia prima, y bueno, ahora estamos apelando al gobierno para que nos dé una ayuda, digamos, no una ayuda gratis, sino de que nosotros lo que queremos es a ver si está la posibilidad de que nos hagan una compra adelantada, así que ayer tuvimos una asamblea en la fábrica, bueno, se decidió de ver al intendente municipal a ver si está la posibilidad de que nos hagan una compra, y fueron adelantadas para ver si podemos subsistir hasta que podamos pasar el tiempo que es de la lluvia.